¡Oh, mierda! ¡Ese tipo! ¿Y cómo está hoy, señor? Genial. Oiga, antes de que me lo diga, quiero que sepa que no voy a donar dinero extra para caridad. Así que puedes saltarse esa parte. No hay problema, señor. Actualizamos el sistema y ahora es más dinámico. ¿Encontró todo lo que buscaba? Sí, gracias. Aquí vamos. Y esto, bien. ¿Le gustaría donar un dólar para los niños hambrientos? No, ya dije antes que no. Oh, claro. Bien. Tiene la foto de un niño hambriento. ¿Puede presionarle la barriga? Ok, funcionó. Entonces, sin la ayuda de los niños serían 18 con 87. De 20. Su cambio está allí. Solo quítele el sándwich de la boca a la niñita. Esto no es dinámico. Es solo un dispensador de cambio, señor. No puedo. Sí, tiene mucha hambre. Debe jalar fuerte. No puedo quitarle el sándwich. Intente con el pie en el rostro. Que tenga buen día. Tenía un buen día. ¿Encontró todo lo que necesitaba? Sí. Ok. Tenemos un total de 37 con 98. ¿Quiere donar un dólar a los niños hambrientos? Sí, quiero donar un dólar. ¿Quiere donar un dólar? Sí, quiero. Oh, wow. Ok. Serían 10 dólares por la cerveza, 4 con 20 por los chocolates, 26 por el filé miñón y un dólar para ayudar a los niños hambrientos de todo el mundo. El monto de donación dirá 10 dólares, 20 dólares o 50 dólares. ¿Puede presionar el botón de un dólar? ¡Atención, compradores! ¿Alguien se unió al club de un dólar? ¡Un dólar completo para ayudar a los niños hambrientos! Esta es su camiseta. Los niños estarán contentísimos cuando les llegue su parte de ese dólar impresionante. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, que acabará con el hambre. ¡Suscríbete!